Compañeros de la coalición, ¿qué le estamos haciendo o el trabajo a la oligarquía? La verdad, el siguiente paso va a ser sobre los pluris, que los reduzcan o los desaparezcan. De hecho ya oí aquí a un compañero diputado mareado planteando una serie a esta administración que desaparezcan. Pues no, se les olvida que todos los partidos minoritarios empezaron por representación proporcional. Se les olvida que en Chiquita toda la vida ha planteado la representación proporcional y se les olvida que como dados en la breta están los nombres de los pluris y de los subinominales. Había una campaña en un fame contra los diputados subinominales y oscindador veces decido en mayoría. Pero todos valen uno mismo aquí, cada diputado es un poco, no hay preguntas, no es un número, 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 no es un número. No es un número, 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 no era de una tarea que no hice yo, lo que yo hice con todas las cosas. Fue la parte que más me gustó de la iniciativa presentada por el diputado Pablo Obrosa. No lo voy a leer completa, dice, pero por lo que toca al presidente o presidenta de la República, para el retiro de la inmunidad y el cese de sus funciones se requiere de la aprobación primero de la mayoría absoluta de los presidentes de la Cámara de Diputados y después de los tercios del Senado, yo dije, bueno, si a nosotros no nos pasa nada, pero queda indogado, protegido, el presidente de la República, que vivimos en un régimen presidencialista, no hay un planteamiento de desmontar este sistema político, solo de quitar el juego y es irresponsable, porque lo que tendrías que plantearte es otro sistema en todo caso, pero no quitar el juego al presidente y echarlo al comienzo. Me parece, reitero, una irresponsabilidad, me parece un error mayúsculo y por ello yo había decidido, no había decidido, presenté la reserva sobre este punto. Acción Nacional se adorna y dice que logró que el diputado Gómez la retirara por su presión. No, no es cierto. Es el presidente de México que no quiere estar con el Estado, no quiere ni nada. Él, por un lado, correctamente apuesta al pueblo y esa es una apuesta aceptable, porque no hay motor más importante en este país que el pueblo de México en pie de lucha y ese pueblo está haciendo una revolución sin violencia y yo también apuesto a él. Tengo la certidumbre de esa importancia. Pero si uno quiere decir que no se equivoque, como es en el caso del pueblo. Si uno quiere decir que no haya diferencias en algún momento. Así es que mi preocupación de presentar esta reserva ha tenido como finalidad que no un juez oscuro, como un ministerio público o un fiscal comprado, abra cualquier cantidad de denuncias contra el presidente de la República y en una de esas no lo destituya en primera instancia sin ni siquiera venir a defenderse de cara a la represión del pueblo que es esta soberanía. Sin embargo, bueno y antes, para los que insisten que el pueblo es la impunidad y que dicen que ahora que lo quiten ya se va a acabar, se van a enumerar sus palabras. Pero pondré un ejemplo. César Duarte está dedicada a su corrupción. Yo creo que tiene un expediente de mi tamaño, el gobernador Javier y si no impune, ni siquiera lo han extraditado. Porque es la red de complicidades y de impunidades de la presidencia y no el pueblo que le protege porque no tiene pueblo César Duarte. Así es que vuelvo al punto. Dado que hubiera estado escuchando, yo regir la reserva que había presentado porque si el presidente eléctrico no era aquel patriarco de oficioso, si aquí la mayoría de mis compañeros de la coalición están demostrando una vocación de martidología enorme, que le vamos a hacer, así estaba yo. Pero de todos modos, yo aquí planteo dos cosas. Porque no quiero que haya logrado mi respaldo absoluto al compañero presidente eléctrico López Obrador, con el cual me jugaré el destino y con el pueblo de México todo un buen tiempo. Y segundo, mis compañeros de la coalición que entiendo el sentido de voto, pero se está presentando, se está sentando un presidente grave, un presidente dedicado. Somos un movimiento de hombres y mujeres libres y debemos sostener con valentía y con determinar.